La siguiente ponencia a cargo de José Luis Valenciano, de la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, ISPALIT, que nos va a hablar sobre los sistemas constructivos cerámicos. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos los presentes, tanto aquí en la sala como en internet. Y bueno, pues nos toca el turno a la cerámica. Ahora vamos a contaros nuestra experiencia también de estos 10 años y cómo asumimos la llegada del DBHR y qué hemos ido desarrollando y en qué estamos metidos ahora. Bien, bueno, pues el DBHR fue una normativa que cuando entró en España en vigor, año 2009, pues creó un gran revuelo. De hecho, bueno, incluso se retrasó, si os acordáis, en la aplicación porque iba a ser una fecha, pero al final, bueno, pues se retrasó unos meses porque había gran revuelo en el sector. Y bueno, pues claro, tuvimos que ponernos a trabajar desde la cerámica, desde el ISPALIT. Todos nuestros asociados comprendieron que era una normativa como todas debilidad de cumplimiento, pero además, bueno, pues un cambio, supuso un cambio muy importante en cuanto a la concepción de cómo proyectar, cómo construir, en fin, las reglas de ejecución que ya se acaba de comentar, la importancia de dar soluciones que fueran acústicamente robustas. Y bueno, pues para ello, como digo, nos pusimos a trabajar y además, pues nos buscamos siempre al lado, pues árboles que nos cobijaran buena sombra, que nos dieran cobijo, que nos dieran buena sombra, por ejemplo, pues el Instituto de la Ventenalia, esta casa, el Torroja, el Instituto de Acústica Torres Quevedo, en fin, entidades de prestigio que además, pues nos ayudaron y colaboraron con nosotros en todo lo que nos sirvió para dar soluciones acústicamente, como digo, robustas. Y así, pues nos metimos de cabeza en lo que, esto pasa como cuando la crisis económica, que la prima de riesgo nadie la conocía, y de repente pasó a ser casi nuestra prima hermana, ¿no? Es decir, todo el mundo hablaba de la prima de riesgo como si la conocíamos toda la vida. Pues nos pasó igual un poco en el sentido de, pasamos a convivir diariamente con el puente acústico estructural, con las bandas elásticas, con elementos de protección a ruido de impacto, en fin, tuvimos que meternos de lleno en algo que hasta entonces, pues no era, no era de obligado cumplimiento, existía, pero, bueno, como bien se ha dicho, es verdad que la normativa en este país, si no es de obligado cumplimiento, pues no, tiende a no cumplirse, ¿no? Y bueno, pues, claro, eso, como digo, pues toda esta aparición de exigencias mayores, de mayores requisitos, pues nos obligó a una enorme batería de ensayos, ver qué se hacía en otros países de Europa, ver que ya tenía normativas acústicas anteriores similares a las que se estaba aprobando en esta época, en el año 2009 en España, y bueno, pues un poco poner todo aquello en marcha y, como digo, desarrollar un montón de ensayos de todo tipo, tanto in situ como en laboratorio, claro, in situ en esa época no era obligatorio el de BHR, por lo tanto, tuvimos incluso que pedir que a través de nuestros asociados y promotores que conocían, como una relación, pues nos dejaran testar nuestras soluciones en obras cuando todavía no era de obligado cumplimiento. Y además, donde ni siquiera en proyecto estaba concebida una solución nuestra, con lo cual, bueno, pues no es lo mismo incorporar una solución que desde proyecto ya está pensada para ser incorporada en él, que hacerlo, digamos, a posteriori con las dificultades que se conlleva, ¿no? Y bueno, pues la verdad que le dimos todo con pies de plomo y con hormiguitas, fue mucho trabajo y los resultados fueron, pues muy buenos, tanto a nivel de ensayo en laboratorio como a nivel de ensayo in situ. Y bueno, pues eso nos sirvió para poner en marcha las soluciones que todos conoceréis, soluciones Silensis. Silensis es un nombre comercial que dimos en Hispalit a este tipo de soluciones. En el fondo, Silensis es lo que hay detrás de soluciones de paredes cerámicas de alto herramienta acústico, ¿no? Y bueno, pues, como digo, soluciones por todos conocidos, seguro, soluciones tanto de una hoja, como podría ser la tipo 1A, como de varias hojas, bien dos o tres hojas, como 2A, 2B y 1B, ¿no? Donde o bien se optaba por el modelo de una sola hoja, es decir, el pared de gran masa, que gracias a esa masa, pues, tiene un elemento acústico elevado, o paredes más de una hoja, donde ya entran otros conceptos como el de masa, muelle masa, elemento de masa, elementos que desconectan esas bandas elásticas, esos elementos del área mineral que sirven de absorbente acústico, además, en esa cámara, para evitar reverberancias, bueno, en fin, todo tipo de... todo lo que ya conoces, ¿no? Y además, le dimos una nomenclatura que era acorde con la que establece el DBHR en el método simplificado, ¿no? De las paredes tipo 1, 2 y 3, bueno, pues, digamos que las tipo 1 y 2 recogerían nuestras soluciones silensis. Y además, también, pues, había que hablar de los tabiques, ¿no? También son paredes verticales y también tienen requisitos acústicos. No tan... no son tan limitantes como los requisitos acústicos de una pared separadora, pero en el fondo, cuando hay un ensayo in situ, pues, todos los elementos de transmisión de flanco son importantes, ¿no? Y en tanto en cuanto una pared es un elemento que está... un tabique o un trasdosado de fachada es un elemento vertical que está en contacto con un forjado superior e inferior, pues, es importante cómo tratar esas uniones, ¿no? Por eso, pues, propusimos en nuestras soluciones el colocar bandas elásticas en la base para evitar transmisiones en vertical. Bien, ayer se comentó un poco algo que nosotros también hemos percibido, ¿no? En los inicios de BHR y concretamente cuando presentábamos esas soluciones y hablábamos de bandas elásticas, claro, veníamos de una situación en la que el sector cerámico, los tabiques, las paredes, digamos, tradicionales, había mucha inercia en el sentido de todo muy trabado, muy rígidas, ¿no? Y, claro, pues, de repente pasar a hablar de soluciones con bandas elásticas, pues, en algunos compañeros, arquitectos, arquitectos técnicos, afajadores, pues, había cierta reticencia, ¿no? Y ciertas dudas. Claro, esto es como cuando en un examen en la universidad te decían, no, mire, usted puede sacar un 10 en un parcial, pero no puede sacar un 0 en el segundo porque no hace media. Es decir, no se duerma los laureles, saca un 10 en el primero, pero intente aprobar el segundo al menos, ¿no? Pues, esto es un poco lo mismo, ¿no? No valdría de nada que acústicamente fueran unas soluciones fantásticas si luego no cumpliésemos los demás requisitos del código técnico, ¿no? Entonces, al final había que buscar soluciones acústicamente robustas, pero que no perdiesen aquellas bondades y aquellas características que también le hacían cumplir el resto de documentos básicos que ya habían entrado en vigor con anterioridad al DBHR. Y para entonces, pues, eso, para ello, perdón, pues, también nos remangamos y empezamos a hacer ensayos, por supuesto, ensayos normalizados, donde, aquí, esto es una foto donde se ve un ensayo de un saco de 50 kilos lanzado contra una pared de 3 metros, perdón, de, sí, 3,15 de altura, creo que era, 4,20 de longitud, desvinculado por tres de sus lados con banda elástica, incluso libre por uno de ellos. Es decir, una solución bastante desfavorable y una pared bastante esbelta, ¿no? Bueno, pues, un saco de 50 kilos, como digo, lanzado contra esa pared, o ensayos a ver qué estabilidad o qué resistencia a vuelco tiene una pared colocando 100 kilos de peso a 30 centímetros del eje de la pared durante 24 horas. Estabilidad frente a seguridad de eso y también comportamiento ante el fuego, ¿no? Es decir, es muy importante ese comportamiento, ese cumplimiento del DBSI, ¿no? En ese caso, pues, hicimos un montón de ensayos también a fuego y los resultados fueron fantásticos, ¿no? Es decir, llegamos con paredes de dos hojas a valores de 240 y porque el ensayo se tuvo que parar, porque no te dan más clasificación que 240. Bueno, como digo, pues, son soluciones que cumplen el código técnico transversalmente, no solo desde el punto de vista de la acústica, sino también desde todos los ámbitos del código técnico. También, pues, nos remangamos a la hora de colaborar y ayudar a, y, bueno, intentar que nuestras soluciones trámicas también estuvieran recogidas dentro de los documentos que elaboró el Ministerio. Por tanto, bueno, pues, luchamos porque en esa herramienta de cálculo del DBHR, pues, estuvieran incluidas nuestras soluciones y nuestros casos IJ se introdujesen para que pudiese uno calcular con esas uniones, ¿no? Y con esas transmisiones debido a nuestras uniones que planteábamos con bandas elásticas. Y, bueno, pues, también luchamos y estuvimos colaborando de codo con codo con esta casa para que nuestras soluciones también estuvieran incluidas dentro de la guía de aplicación del DBHR, ¿no? Que, además, fue una guía que vino a arrojar un poco de tranquilidad y de paz a los proyectistas en el sentido de que se pasó de un DBHR que, en principio, pues, era árido de enfrentarse a él a una guía muy intuitiva y muy didáctica y, además, muy gráfica, donde era fácil ver y pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Y, además, pues, además de las herramientas del Ministerio, además de otros programas de software que existían y existen y cada vez mejorados, donde se pueden hacer cálculos y comprensiones acústicas en esos edificios, pues, en su momento nosotros entendimos que era muy importante también al proyectista, al arquitecto, que estuviese un proyecto que no tuviese unos grandes conocimientos de acústica, prácticamente mínimos, poder darle herramientas y programas informáticos, en este caso, la herramienta Silensis, dentro de nuestro catálogo de soluciones cerámicas, que engloba todo el, digamos, el cumplimiento de los diferentes documentos básicos, bueno, por dentro de ese catálogo de soluciones cerámicas del año 2008 que sacamos y que, la verdad, es que es un documento fantástico, que no me voy a detener a explicar, pues, dentro de ese catálogo está nuestra herramienta Silensis. Herramienta informática muy sencilla de manejar, muy intuitiva, donde permitíamos que, ya digo, el proyectista, el arquitecto, con poca experiencia o con mínimo conocimiento acústico, fuera capaz de comprobar y proyectar su edificio cumpliendo el DBHD. Claro, para que una solución funcione acústicamente, y es verdad, estoy de acuerdo con lo que se ha hecho antes, las soluciones existen y funcionan. Hay que hacerlas bien, hay que ejecutarlas bien. Claro, tengo que partir de una buena masa, un buen RA de partida, de un buen diseño de los recintos, de los elementos constructivos que los configuran, de las uniones, todo eso está muy bien, pero luego la ejecución es fundamental. Y para ello, para que la ejecución sea correcta, influyen, en mi opinión, dos cosas. Primero, que el sistema sea sencillo de ejecutar, y silencio lo es, es muy sencillo. Las bandas elásticas, que bueno, hay que tener una precaución de colocarlas al eje del tabique, con una serie de, sobresaliendo una serie de centímetros de la pared, en fin, no es, es muy sencillo, muy intuitivo. A la hora de retacar una pared contra el forjazo, hacerlo correctamente, en fin, no hacer chapuzas. En definitiva, permitiendo la expresión coloquial, haciendo las cosas mínimamente bien, el sistema se lleva a buen término. Por lo tanto, la facilidad de ejecución, esa la tenemos, la conseguimos, y por supuesto, para que la ejecución sea correcta, documentación que apoyase esa ejecución. Y para eso, desde luego, nos catimamos en medios, hicimos una enorme inversión en folletos informativos, para que una obra en un pale y venga un folleto donde un operario, o sea, viene un albañique de Rumanía y no entiende español, hasta que aprende. Y cómo le explicas cómo poner la banda correctamente, si no es con un papel, con algo impreso, donde vea, ah, pues mira, ya me entero. En fin, todo eso es básico a la hora de ejecutar una solución correctamente en obra. Nuestro manual de ejecución de fábricas del radio para revestir, que es un documento fantástico, donde habla de todo lo relativo, no solo a las paredes separadoras, y podría decirse a todo lo relativo a la albañería, ¿no? Es decir, cómo se debe alicatar bien y cómo no. Y no solo para que el edificio funcione bien acústicamente, sino para que esté bien construido en general, ¿no? Cómo se deben hacer las rozas bien o mal, cuándo se hacen mal, por qué se hacen mal, cómo se debe colocar un precerco, a qué distancia no se debe colocar un precerco de otra pared, en fin. Cuestiones que a lo mejor se daban por supuestas y que luego te das cuenta en la obra que no se ejecutan bien, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque no hay documentación. Bueno, pues este es un caso en el que, si la hay, pide esta ejecución, nuestro canal YouTube, en fin, numerosa documentación. Y, bueno, también hemos sido muy insistentes en la hora de divulgar nuestros sistemas, ¿no? En estos años, pues, la verdad es que tanto mis compañeros del Departamento Técnico como yo mismo, pues hemos dado multitud de conferencias divulgando sistemas en colegios arquitectos, aparejadores, universidades, bueno, pues donde es verdad que al principio había cierta reserva, pero la verdad es que luego hemos visto con los años que cada vez ha ido más, la aceptación ha sido muy buena, ¿no? Al final, pues cuando uno hace una obra y ve que aquello no se cae, que la pared es estable, que encima bien ejecutada cumple, pues la verdad es que la cosa cambia, ¿no? Y luego también hemos apostado por la cuestión de la calidad de la ejecución desde el punto de vista de la formación, ¿no? Es muy importante que el sistema, como he dicho antes, sea fácil de ejecutar y que haya documentación, pero también es muy importante que el operario que tiene que ejecutar la solución esté formado, ¿no? Y para eso, bueno, hemos hecho colaboraciones con las fundaciones laborales de la construcción de las diferentes autonomías. Hemos hecho cursos, además, supervisados en cuanto a la acreditación por AENOR, donde se le daban homologaciones, perdón, ahí lo diré, bueno, homologaciones o calificaciones de colocador, encargado, supervisor, asesor técnico, silencios, para los diferentes niveles, es decir, de asesor técnico, un arquitecto, hasta colocador, pues un albañil, ¿no? Un oficial. Donde el que obtienes acreditación, no me salía la palabra, acreditación, te da la garantía de que sabe, que conoce el sistema y lo sabe hacer bien. En pos de que, al final, se puedan también crear acreditaciones de empresas instaladoras, empresas instaladoras que tienen un personal que cumple esos requisitos de formación. Y, bueno, y no olvidarnos también del importante de la rehabilitación, ¿no? Al final, el Código TN, cuando surgió en el 2006, fundamentalmente surgió para la obra nueva, ¿no? Pero también ya hablaba de la rehabilitación. Es verdad que luego en el 2013 se incluyó esa parte en la que se decía que, bueno, que siempre que sea económica, urbanística y técnicamente viable, pues se deberá cumplir los diferentes documentos básicos, siempre atendiendo un criterio de flexibilidad o de no empeoramiento. Lo que pasa es que en acústica, estaremos todos de acuerdo en que esto se ha quedado un poco cojo, ¿no? Digamos que solo prácticamente en las rehabilitaciones integrales o en las ampliaciones de vivienda o de edificio, vamos, o cambios de uso, en fin, situaciones muy concretas, en muchas otras no queda, digamos, no es obligatorio el cumplimiento. Yo estoy de acuerdo en que si algo no es obligatorio, pues tiende a no cumplirse. Bueno, pues eso simplemente lo digo como reflexión, ¿no? Que igual deberíamos replantearnos esto del exigir un poquito más a la hora de, no solo que la rehabilitación sea térmica, por ejemplo, ahora que está muy en boga el tema de la sostenibilidad, lo cual yo estoy de acuerdo, sino también esa vuelta de tuerca en el aspecto acústico. En cuanto a rehabilitación, el sistema silencio también es válido, ¿no? A la hora de, no sé, podemos encontrar, pues, paredes doble o de una hoja de ladrillo tosco, pues, por ejemplo, colocando tradosados, ¿no? Tradosados donde sumaríamos una pared cerámica con mando elástica perimetral y lana mineral. Pero tan importante es la pared como las uniones, ¿no? Es decir, en la medida en la que la rehabilitación te lo permita, porque vayas a cometer una reforma de carácter más integral, pues, el atacar esas uniones es muy importante, ¿no? El cómo enfocar esas uniones, cómo diseñarlas o cómo solucionarlas, puede dar al traste con una aparente rehabilitación acústica y que luego no sea tal, ¿no? Si yo no realizo una serie de desvinculaciones, como por ejemplo se puede ver en los detalles de arriba, donde hay elementos transversales que entran en contacto con la pared separadora, si no interrumpo esas uniones rígidas, pues, ese tradosado que he colocado será menos efectivo, ¿no? Etcétera. Bueno, esto es un ejemplo, pero habría muchos más. Es decir, al final, el diseño de las uniones es también crucial. Bueno, de todo esto hay numerosa bibliografía, información, ¿no? Artículos técnicos elaborados por gente de esta casa, cursos de rehabilitación, guías, etcétera, ¿no? Bueno, y además del sistema de silencio en su inicio, cerámica con yeso proyectado, yeso dorado con llana maestreado, recientemente, bueno, hace unos pocos años, un par de años, estamos metidos también en la promoción del sistema Silencio Cerapi. Es decir, añadir ese apellido Cerapi, lo que quiere decir es sumar todas las ventajas que tenga el sistema tradicional cerámico, de paredes cerámicas, sumarle a aquellas ventajas que te da un sistema industrializado, como es el de revestimiento de placa de yeso laminado o placa de yeso natural. Y por eso lo hemos llamado silencio cerámico, cerámica con placa de yeso. Como digo, pues, es un sistema que al final, pues, queremos que une lo mejor de ambos mundos. Claro, desde el punto de vista de la acústica, que es lo que fundamentalmente nos trae hoy aquí a todos, como he dicho antes, la transversalidad del sistema es fundamental y había que verificar que este sistema Silencio Cerapi, donde sustituyamos ese revestimiento de yeso por placa de yeso laminado o placa de yeso natural, tiene que cumplir acústicamente y, sobre todo, tiene que estar a la altura de todos los ensayos y todos los cálculos que hemos hecho previamente en el sistema Silencio Cerapi sin ese apellido Cerapi. Y para eso, pues, hicimos también una batería de ensayos, donde ensayamos tabique y le colocamos la placa de yeso natural o yeso laminado y, además, adherida de dos maneras, o bien con pelladas o bien con una pasta de agarre dada con llana ventada de forma continua, adheriendo la placa de yeso natural o yeso laminado. En los cuatro casos, las cuatro soluciones que ensayamos en un tipo u otro, al final nos dio soluciones muy semejantes y, además, iguales que las soluciones que nos daba cuando ensayábamos esas mismas paredes con un yeso aplicado de forma tradicional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pudimos comprobar que lo que nosotros preveíamos se cumplía y que todos los valores de los ensayos que habíamos realizado previamente con la solución de silencio, con la mayoría de ellas con yeso tradicional, pues, eran extrapolables a estas soluciones con placa de yeso. Aquí veis también una batería de ensayos, en su caso, ensayos en laboratorio de soluciones tanto con yeso aplicado de forma convencional como de placa de yeso laminado que posteriormente hicimos. En todos ellos casos en los que vamos con valores holgadamente por encima de los 50 decibelios para poder cumplir, como antes se decía, los 50 decibelios in situ como valor mínimo, ¿no? Con independencia de que luego es verdad que tengamos ese pequeño margen de, como el radar, ¿no? Cuando te pillan la multa y dicen estoy dentro del margen, no me pueden multar, pues esto es un poco lo mismo. El mínimo 50, pues cumplíamos holgadamente por encima de esos 50 para poder luego cumplir 50 in situ. Bueno, y volviendo al tema de la transversalidad, pues claro, soluciones que también no solo tienen la ventaja de la industrialización y el buen comportamiento acústico, sino también soluciones que tienen otra serie de valores que no me voy a poner a detalle ahora, están ahí, podéis leer, pero bueno, son, digamos, lo bueno de unir, como he dicho antes, lo mejor de los dos mundos, ¿no? De la pared cerámica como alma que sujeta a la pared y revestimiento de placa y eso laminado. Aquí veis un ejemplo de una obra que resulta con este sistema. Y bueno, pues no me quiero extender mucho más, voy a centrarme en dos temas que quiero comentar básicamente, que son el tema de las rozas, lo digo muy rápido, simplemente como apunte casi telegrama, todavía se sigue diciendo que las rozas merman acústicamente, bueno, hechas mal como todo, todo lo que se hace mal, evidentemente, pues repercute negativamente. Si las rozas se hacen bien, y para esto no hay que hacer un acto de fe, simplemente basta con hacer un ensayo, nosotros lo hicimos, y vimos que una pared separadora antes y después de hacer rozas no perdía la mente acústica. Cuando digo hacerlas bien, digo hacerlas bien. Hacer bien las rozas, no destrozar la pared, macizar esa canalización que he hecho, macizarla posiblemente, en fin, sencillamente ejecutar las cosas bien. No obstante, bueno, el sector nos demanda, oye, ¿no podríais hacer paredes que tuvieran las rozas ya incorporadas o esa canalización? Bueno, pues sí se puede, estamos en ello. Estamos trabajando en prototipos que esperamos que pronto ya salgan a la luz y podamos presentarlos. Estamos viendo ya, pues, haciendo ensayos, tanto desde el punto de vista de la propia fabricación como de su comportamiento en obra, ¿no? Y de su comportamiento acústico también. Bien, y bueno, pues estamos en ello y esperamos que próximamente os podamos presentar paredes trámicas en donde las rozas incluso sean un elemento inexistente. Y luego, la segunda parte de ir a comentar es la parte de la envolvente, ¿no? Porque me centra mucho en las paredes silensis, que hablan de las paredes separadoras, pero también la envolvente es muy importante a la de la acústica, ¿no? Es verdad que la parte ciega de una fachada, cuando es una fachada pesada, y las paredes trámicas lo son, pues generalmente cumple, incluso aunque se haga mal desde el punto de vista acústico, cumple. Otra cosa es que térmicamente puedan tener problemas o novedad, pero acústicamente la masa que llevan es muy buena y, por lo tanto, ya se le va y, por lo tanto, pues, dan un buen comportamiento. Bueno, Spalit, la sección de cara vista, apostó por la fachada estructura, el sistema gas, en colaboración con la empresa GaiDrol, que es quien pone nombre a sistema constructivo gas, y apostamos por un tipo de fachada donde la hoja exterior fuera pasante por dentro de la estructura. Me imagino que todos lo conoceréis. No voy a entrar en detalle en el sistema, simplemente decir que aquí el camino fue a la inversa. Aquí no buscamos una solución acústica que luego hay que verificar con el resto de documentos básicos. Aquí lo que se buscaba era dar solución a otros problemas, como, por ejemplo, solución de problemas de estabilidad de las paredes, que no se estuviera jugando un problema a la hora de esos dos tercios, que muchas veces se toman como un axioma, como el apoyo de una fachada en el forjado. Pues, solucionar esos problemas, de evitar puentes térmicos en los forjados, en los pilares de fachada. Pero, claro, todo eso, como todo eso es transversal, hay que ver de qué manera cumplíamos el código TEN. Y para ello, pues, comprobamos tres cosas fundamentalmente. ¿Cómo beneficiaba? Que beneficia, y bastante, de hecho son tres decibelios de mejora RATR, la inexistencia de conexión rígida entre la hoja principal y la hoja anterior. Claro, al ser pasante, ese puente acústico estructural desaparece, y mejoramos en tres decibelios el RATR. Y también, ¿qué influencia tiene la cámara vertical continua, sin que haya un forjado que interrumpa? Que fue, la experiencia fue satisfactoria, es decir, los ensayos dieron ensayos satisfactorios, y no había diferencia respecto a lo que ocurría en una pared con fachada convencional. O, ¿qué pasaba en los puntos donde los alfices de la ventana comunicaban rígidamente la hoja exterior y la hoja anterior? Hicimos ensayos con y sin desvinculación, en la desvinculación lo hacíamos a base de elementos elásticos, que hacían que la fachada no comunicara simultáneamente ambas hojas, y vimos que era intrascendente. Los resultados eran exactamente iguales, décima arriba, décima abajo, respecto a una solución donde no se tenía secuidad especial. Por lo tanto, son soluciones que acústicamente funcionan perfectamente, además de tener otras ventajas, como digo, térmicas, hidrotérmicas, estabilidad, etc. Y bueno, ya en 30 segundos en telegrama, simplemente decir que como no puede ser otro modo, Sparelli también apuesta por la tecnología y en este caso la tecnología BIM, que ya es el presente, ya no podemos hablar de ella como futuro, sino el presente. Y hace ya más de un año sacamos nuestras soluciones BIM, nuestros objetos BIM, los colgamos en la página web de BIM Object, y dentro de estos objetos BIM están las soluciones silencios, claro. Y además, en esas soluciones silencios están incorporadas no solo lo que es la pared separadora, sino toda la información contenida dentro de esto que he hablado, ensayos, detalles constructivos en 2D de esas uniones que es fundamental cómo se deben ejecutar, etc. Y bueno, pues comentar también que también estamos trabajando en el edificio BIM, que es un edificio hecho con un modelado BIM, donde se puede ver toda la integración de las soluciones cerámicas dentro de un edificio teórico, no es real, pero se puede ver de forma muy intuitiva de qué forma integrar esas soluciones que cumplen el código técnico en nuestros edificios. Y dentro de esa metodología BIM, también una aplicación Adin PIM, perdón, PIM de Prescription Information Modeling, donde se desarrolla una aplicación que dentro del propio programa de modelado, dentro de nuestro programa de modelado BIM, podemos elegir la solución óptima de, en este caso, paredes cerámicas de gran formato con revestimiento para que haya solaminado, la solución óptima para nuestro proyecto. Y poder, desde la propia aplicación, poder cambiar la pared separada de altavit, que habíamos colocado, por esa solución que ya cumple todos los requisitos del código técnico, incluidos los acústicos. También buena acogida ha tenido la aplicación que ya estamos desarrollando aplicaciones similares, no solo para el gran formato, sino para todos los demás sistemas. Y ya con eso termino, agradeceros vuestra atención y, bueno, pues esperamos que dentro de 10 años nos volvamos a ver aquí y estemos celebrando los 20 años del DHR y que sea tan satisfactorio como creo que estos 10 años anteriores ha sido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.